Seguimos con las reglas de la bioética. En la relación terapéutica extensiva a la investigación clínica, se destacan tres reglas morales de carácter deontológico como obligaciones del profesional. Confidencialidad, veracidad y consentimiento informado. Confidencialidad. La regla de confidencialidad o del secreto establece que se debe guardar o no revelar información de naturaleza personal. Privacidad y fidelidad son por tanto las dos variables de la regla. Sus momentos, objetivo, cantidad y calidad de información, y subjetivo, grado de compromiso entre las partes. La privacidad es una prerrogativa y un derecho universal de las personas, en virtud de su intimidad o identidad la cual debe ser protegida. La confianza es un requisito de la relación interpersonal que obliga a mantener una promesa sobre el control de la información confidencial. La tradición del secreto profesional en la relación médico-paciente se remonta al juramento hipocrático. Calharé todo cuanto vea u oiga, dentro o fuera de mi actuación profesional, que se refiera a la intimidad humana y no deba divulgarse, convencido de que tales cosas deben mantenerse en secreto. Como vemos, los códigos deontológicos siempre han enfatizado el secreto médico como una norma de conducta indispensable para la buena relación terapéutica. También ha sido permanente la discusión acerca del alcance del deber de confidencialidad, cuya violación a veces se justifica por el privilegio terapéutico, derecho pero no deber de revelar información, y otras por el cumplimiento de un deber más obligante, ya sea legal y contemplado en los códigos de declaración ante los poderes públicos, seguridad, justicia, salud o prevención epidemiológica, o estrictamente moral, protección del bienestar individual o social. Veracidad El deber de veracidad consiste en decir la verdad y no mentir o engañar a otros. Tiene la regla, pues, un aspecto objetivo o descriptivo, verdad o falsedad de la información, y otro intencional o subjetivo, autenticidad. Ya se le considere o no una regla moral independiente, la veracidad puede fundamentarse en criterios tanto deontológicos como utilitaristas, por ejemplo, el respeto a las personas o autonomía, el contrato social o fidelidad, la cooperación o buena relación interhumana, la mentira falta al respeto de las personas y su autonomía, viola contratos implícitos y menoscaba toda relación basada en la confianza. Consentimiento informado Es la adhesión racional y libre del paciente al tratamiento médico o del sujeto a la experimentación clínica. Se desprende según se ha visto del principio de autonomía al que calcan perfectamente los dos componentes de la regla. Dado que la información es esencial a la racionalidad, es preciso comprender una situación antes de decidir sobre ella, y el consentimiento presupone libertad. La justificación autonomista no excluye otra utilitarista y beneficentista del consentimiento informado, que en general puede considerarse un medio eficaz para promover la responsabilidad individual y social en la atención de la salud. En muchos países el consentimiento informado no es hoy solo regla moral, elección autónoma, sino también fórmula legal, autorización escrita. Información y consentimiento son los dos componentes del consentimiento informado, y ambos se desdoblan conformando cuatro elementos. 1. Revelación de la información 2. Comprensión de la información 3. Consentimiento voluntario 4. Competencia para consentir o rechazar un tratamiento Respecto de qué tipo de información debe recibir el paciente, se han dado sucesivamente y se dan siempre conflictivamente en la jurisprudencia. Tres principales criterios 1. Lo que considera la comunidad científica 2. Lo que la persona razonable desea saber 3. Lo que un paciente personalmente desea saber Para concluir con estas reglas y principios, anexaremos brevemente lo siguiente Excepciones al consentimiento informado 1. Urgencia vital que requiere actuación profesional inmediata sin que exista tiempo o posibilidad de comunicarse con el paciente 2. Incapacidad del paciente lo que obliga a que el proceso de consentimiento informado se realice con sus representantes 3. Grave riesgo para la salud pública lo que puede incluso legitimar actuaciones sanitarias coactivas aunque no corresponde al médico adoptarlas por su cuenta 4. Imperativo legal o judicial 5. Privilegio terapéutico A pesar de haberse utilizado con gran frecuencia para legitimar la actuación sistemática de información a los pacientes el privilegio terapéutico es un argumento que solo puede justificarse éticamente en muy contadas ocasiones de recurrir a él es aconsejable que se deje constancia fundada de ello en la historia clínica del paciente y se brinde la información del caso a los familiares excepciones al secreto profesional en algunas ocasiones y en función de la menor transgresión todos los códigos han reconocido a los profesionales el poder comunicar alguna información de su ámbito 1. Como imperativo legal el médico puede ser requerido para intervenir como denunciante en un juicio criminal como testimonio y como perito y podría ampararse en el secreto profesional para no intervenir siempre y cuando el proceso se siga por el procedimiento civil pero no si se sigue el penal 2. En las enfermedades de declaración obligatoria por peligros a terceros 3. En los certificados de nacimiento y defunción 4. Si con su silencio diera lugar a un perjuicio al propio paciente o a otras personas o a un peligro colectivo 5. Cuando se vea injustamente perjudicado a causa del mantenimiento del secreto del paciente y éste permita tal situación es decir, si el paciente le autoriza y a condición de que no salgan otros perjudicados 6. Cuando comparezca como denunciado ante el colegio o sea llamado a testimoniar en materia disciplinaria 7. Cuando el paciente lo autorice sin embargo, esta autorización no debe perjudicar la discreción del médico que procurará siempre mantener la confianza social hacia su confidencialidad 7. La autorización del paciente no da per se derecho al médico y éste deberá velar para que con esta revelación no se pierda la confianza en la relación médico-paciente siempre vigilando que la excepción no se convierta en la regla lo que constituiría la vulneración del valor que se quiere proteger 7. Llegando al final del tema, teniendo ya claro los principios y reglas que circundan el arte de la medicina pasaremos a ejercitar dichas pautas con dos o tres casos clínicos para el debate bioético Caso número 1. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ofrece 50 mil dólares por el óvulo de una donante que haya obtenido calificaciones altas en los exámenes académicos y que mida 1 metro 70 de altura aproximadamente Caso número 2. Cinco científicos ganadores del premio Nobel donan su esperma a un banco de espermios para crear niños inteligentes Caso número 3. Paciente sexo femenino 7 meses de edad Está internada en cuidados intensivos desde los dos meses bajo ventilación mecánica por una enfermedad terminal síndrome de Berning-Hoffman considerada como paciente crónico irreversible y de manejo complejo con pronóstico claro de irreversibilidad y sin tratamiento conocido para la recuperación de la patología diagnosticada La junta médica decide derivar a la paciente a cuidados intermedios para habilitar esta cama para los pacientes que sí tiene mejor pronóstico pero al comunicárselo a la familia ésta se opone y acusan a los doctores de injustos y de querer desocupar la cama de su hija para ganar más dinero buscan un abogado y ponen la situación al margen legal lo que conlleva a dejar al paciente en cuidados intensivos hasta que el proceso judicial determine un veredicto decisivo Música 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 Música